Los países adoptan medidas para superar la crisis provocada por la pandemia, y los gobiernos centran gran parte de sus esfuerzos en la reactivación de sus economías. Pero, ¿cómo se puede contrarrestar la ampliación de las brechas sociales y de desigualdad en medio de una crisis climática que exige transformar las formas en las que venían funcionando las economías? En este dilema se encuentran países como Colombia y Perú. Los gobiernos de estos países son conscientes de la importancia del sector extractivo para la reactivación de sus economías. Sin embargo, ¿es posible lograr que la reactivación sea sostenible y justa sin ajustar las reglas y normas actuales que rigen al sector extractivo o sin tomar en cuenta la gobernanza de los recursos naturales? La Plataforma para la Reactivación Sostenible y sus organizaciones socias en Perú nos cuentan de sus visiones y propuestas para un cambio de rumbo en la reactivación. No diría que la economía peruana es dependiente de la actividad extractiva, pero sí diría que la actividad extractiva, sobre todo la minería, es la actividad económica más importante del país. También hay que entender que para algunas regiones productoras sí hay una situación de dependencia del sector extractivo para financiar su presupuesto público. Alrededor de las normas que rigen el sector extractivo hay una permanente disputa. Hay gremios empresariales bien organizados que presionan para lograr las mejores condiciones posibles para la extracción. Por otro lado, hay cada vez más presiones sociales, a través de conflictos principalmente, que obligan de forma un poco desordenada a que ciertos estándares se cumplan. Creo que también hay una sociedad civil y una burocracia estatal cada vez más profesionalizadas, que hacen que las normas sean más exigentes. Y, por supuesto, los estándares internacionales son también cada vez más exigentes. La reactivación económica en Perú sigue apostando por la industria extractiva. Durante el 2020, el Perú registró una contracción del PIB de 11.1%, casi el doble del promedio de la región. Si bien las medidas tomadas no fueron eficaces para prevenir la crisis, sí lo han sido para inclinar aún más la ya desigual balanza, causando una brecha de desigualdad y pobreza. Para las poblaciones locales no existe una reactivación económica, sino un impulso sesgado de actividades extractivas que están llevando a un punto de no retorno climático, ambiental y social. Y es cierto, lo que se viene impulsando es un mal modelo de reactivación económica, ya desgastado, que prioriza proyectos extractivos y de infraestructura como carretera y hidrovía en la Amazonía peruana, sin un enfoque de necesidades locales ni una adecuada evaluación socioambiental en su planificación, lo que viene generando impactos en la salud de las poblaciones locales, impactos ambientales, aumento en la deforestación, aumento en actividades económicas y legales, aumento hacia las amenazas y riesgos hacia los defensores ambientales. También en este proceso de reactivación no se ha priorizado la protección de poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas, pues las medidas para su protección han sido implementadas de manera tardía, priorizando la implementación de medidas de reactivación económica. Y a pesar de que muchas medidas han afectado sus territorios, no han considerado su participación en el diseño de reactivación económica. La llegada de un nuevo gobierno plantea una reconfiguración de las relaciones entre los poderes del Estado y de este con el sector privado, lo que puede abrir la puerta a un posible establecimiento de nuevas reglas de juego para la gobernanza del sector minero energético. Lograr cambios en el sector extractivo depende del esfuerzo de todos los sectores involucrados. El Perú requiere una tributación con visión estratégica que contribuya al desarrollo económico, la diversificación productiva y al progreso social. El régimen fiscal debe recaudar lo suficiente para financiar un Estado eficiente y debe ser progresivo, donde quienes ganen más serán quienes paguen más. Pero para hacer realidad esta visión, hay temas ineludibles que deben encararse y resolverse. Uno de los principales es la evasión y la evasión tributaria. Se estima que este problema representa una pérdida fiscal de 64.000 millones de soles. Este monto equivale al presupuesto asignado en rubros como salud y educación en Perú. Para resolver este problema, debe fortalecerse la fiscalización sobre los costos y otras deducciones de carácter tributario, con particular énfasis en las industrias extractivas y empresas exportadoras. Perú posee minerales estratégicos para la transición energética global, que puede convertirse en una gran oportunidad para financiar una diversificación económica, que aporte a la sostenibilidad del modelo económico. Sin embargo, la extracción de estos minerales trae consigo riesgos para el medio ambiente y puede impulsar aún más la dependencia del modelo extractivo, abriendo aún más las brechas sociales y económicas. La transición energética va a demandar, sin duda, mayor volumen de extracción de ciertos minerales que son abundantes en países como el Perú. Me refiero al cobre, por supuesto, que es fundamental para la electrificación. También al litio, que es fundamental para las baterías. Entonces la pregunta es cómo mantener esta extracción, este incremento en la extracción, dentro de parámetros que permitan la sostenibilidad ambiental, ecológica y no generar más daño, más impacto en las comunidades, en el agua, en el medio ambiente, en el entorno. Entonces, por supuesto, hay una serie de medidas que se deben tomar en cuanto al ordenamiento territorial, al fortalecimiento de las autoridades ambientales, a la mejora de los estándares de los estudios de impacto ambiental para que sean más fuertes, más firmes y no permitan que las empresas, pues, reduzcan sus costos a costa de un adecuado cuidado ambiental, cuidado de las fuentes de agua, de sus vertimientos, etc. Además de la idea de que nuestros países productores de cobre, de litio y otros minerales estratégicos para la transición se organizen, se junten, se unan para hacer más fuerza y negociar términos con los países demandantes, con los países consumidores. Para lograr una reactivación económica justa y sostenible, se debe tomar en cuenta a todos los actores, la ciudadanía, el Estado, las empresas y la sociedad civil organizada. La Plataforma de la Sociedad Civil para una reactivación sostenible en Perú y Colombia viene implementando acciones conjuntas de monitoreo, comunicaciones, promoción y desarrollo de propuestas de políticas que reduzcan las desigualdades sociales, prioricen la disminución del impacto ambiental y contribuyan a la superación de economías primario-exportadoras para prevenir el debilitamiento de estándares sociales y ambientales en los sectores extractivo y de infraestructura en el contexto de los planes de recuperación económica.